El rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, junto al secretario de Planificación, Carlos Azócar, y el decano del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, Germán Caceta, recorrieron las obras del futuro campus universitario en la localidad de Villa del Rosario. En el predio de 8 hectáreas, cedido por la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario Limitada, se construye un edificio de 1.560 metros cuadrados para la carrera de medicina veterinaria. Estas modernas instalaciones incluirán aulas, oficinas administrativas, salas de profesores, cantina, sanitarios, laboratorios y áreas técnicas y de servicios. Con distinto grado de avance, Villa del Rosario materializa el anhelo de su sede propia que sentará las bases de una ciudad universitaria análoga a la de Villa María, incorporando nuevas dependencias para el dictado de otras orientaciones pedagógicas, áreas para uso social, cultural y deportivo, hospital para pequeños y grandes animales, corrales y establos.